buenos días como están espero que muy bien mil gracias a todas ustedes por esperarme tanto tanto tiempo ya sé son tres meses pero gracias a dios ya estoy en casa y yo me siento súper bien fueron meses un poco difíciles por mí por mi enfermedad por mi problema que fue en la depresión chicas entonces estuve alejada de todo pero pues ya estamos aquí y les traigo un vídeo de compras de cositas que traje prácticamente todo lo compré allá y se las quiero mostrar chicas porque ya viene la nueva decoración de mi casa así que miren aquí atrás aquí atrás están los cuadros que tenía en la sala que ya se los mostré en otro vídeo bueno todavía no se los ha subido se los voy a subir después de este como transforme unos cuadros y van a ver qué bonito chicas así que vamos a comenzar con este vídeo bueno chicas espero que ahí puedan ver bien todo lo que les voy a mostrar yo espero que sí y quiero comenzar por estos cojines vean qué hermosos están yo los traje de encenada los compré en walmart me costaron 280 cada uno si no me equivoco vean qué hermosos están mis uñas están pintadas chicas no crean que es mugre tiene chispitas de colores ven qué hermosos están chicas yo compré dos de estos y aquí está vean está la marca y fueron de walmart y mide uno mide 45 por 45 centímetros chicas vean estos están en copa pero en rosa y cuestan 500 pesos así que miren qué padres están yo estuve comprando dos cojines por aquí también otra cosa que me tiene súper súper emocionada chicas es esta alfombra vean que estuve que estuvimos comprando por mercado libre está súper grande es el tamaño de la sala de lo otra que tenía pero me gustó mucho el color los bueno pues tenía un poquito a mí pero p poziivó hay que animarlos me cuidando y con mucho cuidado este yo creo que si la vamos a mantener así de bonitas siempre vean está súper padre Mide un metro sesenta por dos treinta Esta tuvo un costo de setecientos y algo chicas en Mercado Libre Vean Esta super bonita, tiene una colchonadita y es para la sala chicas Igual para la sala vean las flores que estuve comprando Estas si las compre aquí en una tiendita local Estas moraditas las compre desde antes de irme Y estas blancas si fueron por Mercado Libre chicas Vean Son así, están chiquitas, por eso las uní Porque estos son los colores que voy a estar usando El color moradito chicas, vean Estas costaron ciento setenta, así Son dos ramitos Pero pues me gustaron ser bonitas Igual de allá también estuve trayendo estas otras moraditas Vean chicas, son cuatro, alcancé cuatro, son de gualdos Me costaron treinta pesos cada una Y pues nada más me encontré cuatro Oro y estas las quiero para este jarrón Vean chicas, lo estuve transformando con hoja oro Vean, digan que no está bien padre Déjenme bajar un poquito para que vean ustedes Como es que lo quiero Vean Esto lo quiero poner así Ya sé que son poquitos malos chicas Pero pues a mí me gusta Quiero meterle color oro Aquí a mi casa Y blanco, siento que se ve bien elegante Vean, qué bonito se ve A mí me encanta chicas Y de este lado chicas tengo esta alfombra Que compré para el baño, vean Es blanco Con grisecito Y también fue de Walmart Esta me costó creo que también como doscientos sesenta Vean, pero está tan bonita Tiene un tamaño más o menos grandecito Vean Está muy bonito Y esta Para mi baño Igualmente estuve comprando esta toallita Porque La Le pienso poner un toallero ahí A ver cómo me las ingenio Y es como color lilita No sé, como color muy bajito Y me gustó Nada más compré una porque ya tengo una grande blanca Estuve comprando Este juego de cortinas también ahí Que este me salió Este es el precio Vean chicas Doscientos Ochenta y nueve Y entre esos ganchitos Y es blanco con dorado Las estuve trayendo también Y Estas otras también chicas Estas creo que me costaron lo mismo Sí, porque son este De la misma área y todo Y mi misma marca creo también, vean Esto tiene como si fuera aquí de brillitos Está bien bonita chicas A mí me encantó Fíjense Y los dos creo que combinan igual Con el mismo Tapete No sé Pero se me hace bien bonito Este color beigecito Pues estuve trayendo dos Y también trae sus ganchitos chicas Y también para el baño Vean lo que estuve encargando chicas Ya ven que tiene una llave ahí bien feita Chiquitita Que les dije que yo la quería cambiar Estuve encargando esto de De mercado libre chicas Y pues como ya ven que los lavamanos Tiene tres hoyitos Uno es donde va esto Y en el otro le voy a poner estos Tapa ¿Cómo se llama? Tapa taladro Algo así De así ahí Miren El otro todavía lo tengo aquí Así Esto viene por separado Este me costó Doscientos veintiuno Y este noventa y algo Vean Está bien bonito Aquí tiene como un Como un golpecito chicas Pero ya no la quise cambiar Vean No se le nota mucho Y abre hacia acá Así Y creo que se va a ver Bien bonito Mi baño chicas Ya con todas las cositas Y pues estos son pelitas Que compré chicas Para hacerle la funda Mi garrafón Que va a ir esta vez En blanco Ya saben ustedes Que no tengo donde ponerle Pues lo tengo en la funda La cocina Este Lo compré En color blanco Me costó cuarenta pesos El metro No es un metro Porque pues Es mejor que sobre No te falte Igual El resortito chicas Vean Con esto voy a estar Haciendo yo la decoración Mi padre En la cocina Y para la sala Voy a estar usando Esta tela Chicas Que me traje también De allá Yo le corté Los de un cojín Vean Esta monarita Que padre está Y de decoración Este cuadro Lo compré en guardas Me costó cincuenta pesos Lo compré aquí Y por dentro Yo en una hoja Común Le hice este diseño Igual como el cuadro Que hice en la sala Ya lo van a estar mirando Y vean Le puse hoja oro Y fue todo lo que Lo quisimos Vean Espero que se le pueda mirar Y compré Estas pantallas Chicas Grandotas Redondas Porque recuerdan Que la de Mi recámara Son como Eran grandes De arriba Y como Arriba Grandes de abajo Y de arriba Un poco más chica Y vean Estas Así son las dos Redondas Iguales Y me costaron Mil Cien Mil doscientos Las dos Pero están bien grandes Y bien bonitas chicas Y siento que valen la pena mucho Y más que nada Que a mi me gustó Chicas Esta también es De Mercado Libre Y pues estas son Las cunitas Que hizo Que hicimos Con mi mamá Para mis cojines Tejidos También que son como En color linda También ahí en el En el video No se aprecia Mucho el color Pero van a ser Para la recámara De mi hija Por lo mientras Lo voy a poner ahí Porque ya saben Que había pintado En lindita Son los dos Ven Ahí están Y por último Chicas Quiero que miren Esta belleza Que estuve comprando No quiero que se vea Mucho para la sala Vean Este espejo Tan bello Déjenme lo pongo aquí Para los dos Déjenme quito esto Vean chicas Este espejo Tan bello Es de Coppel Me salen 750 en oferta Porque si se pueden mirar Aquí le falta Una hoja Que se rompió Y aquí se ve Oscurito Porque yo le puse Le puse Color doradito Aquí nada más Y si coincidía Con el mismo De las hojas Vean Su precio normal Era de 1200 Pero a mí me salió En 750 Por ese detalle Pero miren Le pinté Y ya ni se nota Que le hace falta Una hoja Vean que hermoso Está ese espejo Ese es para la sala Para la bufetera Chicas Por último Chicas Les quiero mostrar Otra cosita Que compré Que compré Para la decoración Vean Esta belleza De planta Mis chicas Bellas Digan que no Está hermosísima Y la puse En esa base Que pinté De dorado Está un poquito No sé Sus hojitas Así No entiendo El por qué Díganme Ustedes Que puedo hacer Está prácticamente Nueva Pero no sé Por qué Se le están Poniendo Sus hojitas Así Está bien Grande Que le hago Que le pongo Que le falta Chicas Ustedes Que saben No hace plantas Siempre me pasa Que se me secan Se me mueren Y no sé El por qué No le gustará El lugar No sé Pero sí quisiera Que me dijeran Que le puedo poner Para que no se Me esté poniendo Así de felicitas Se quita Está prácticamente Nueva Chicas Tengo como una semana Aquí con ella No menos Unos 3-4 días Y que ya era Lo último Pero no Lo último Es esta basecita Que estuve Comprando también En Mercado Libre Vean Ese terciopelo Este Está bien bonita Chicas Esta base Y la usamos Para poner Accesorios Que mi hermana Nos trajo En Estados Unidos Ahora que salió Ya ven que les Había dicho Que tenía como 13 años Sin verla Y cuando vino Nos trajo Muchas cositas Chicas Allá tengo Otras organizadas En el tocador Y vean Aquí estuve poniendo Esto Lo que son Pulseritas Relojes Y se ve bien Bonita Esa basecita Chicas Costó 200 y algo Vean Ando toda pintada Porque estoy pintando Algo de blanco Pero si Chicas Es esta base Vean Está bien padre Es como terciopelo 250 250 Creo 230 No recuerdo Bien Pero ven Que bonita Está Chicas Ahora si Eso es Todo lo que Estuve Lo que Estuvimos Comprando Para la nueva Decoración Eso fue Como si Como si Hice Las marquitas De expresión Que tenía Aquí Aquí Si se están Quitando Con el Con esa Cremita Que estoy Usando Y Así va Mi cara Vean Pero pues Bueno chicas Las veo En otro Video De decoración Ya se me Anda yendo El avión Chicas No se En otro video De decoración Que ya No se si voy a Empezar Con la sala Con Baño No lo sé Aún Pero pues Esperen Esos videos Chicas Y mil Gracias A todas Por todo Su amor Su cariño Y sus mensajes De preocupación Para mí Las quiero Mucho Y les mando Un fuerte Abrazo Bye